¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de One Update. Yo soy André Maldonado y me acompaña mi queridísima Lena Brinter. Y a mi izquierda, Niña Rata777. Y tenemos atrás en las pantallas a nuestro queridísimo MK Leo, que apodaremos a partir de hoy MacLeod, porque le encanta y le fascina. MacLeod. Y el día de hoy tenemos un tema y es que vamos a platicar con ustedes de las nuevas tecnologías, cómo han evolucionado y cómo nos permiten capturar al movimiento de una manera más fiel y diferente a antes, ¿no? Teníamos la evolución de las consolas y creo que podemos comenzar con el buen Leo, ¿les parece? Sí, vamos. El VR, como estabas platicando, de las tecnologías que te permiten moverte mejor, creo que todavía esa tecnología está como un poquito sin explotar, ¿me entiendes? Siento que el VR todavía tiene muchísimo juguito ahí que le puedes sacar. Juguito de VR. Exacto. Siento que aún pueden hacer muchísimas cosas. Hay bastante juegos de, no sé, de juegos de terror, como el Phasmophobia, juegos como el Beat Saber, incluso después Warhows como Resident Evil 7, supongo el 8, igual va a ser igual. Minecraft. Bueno, no, ese juego feo, ¿no? Pero hay muchísimas cosas, ¿no? Lo vimos con Nintendo desde un principio con el Wiimote y con el sensor, después lo vimos, creo que el Wii U no tenía nada porque era basura. Pero después con el Switch vimos algo parecido, ¿no? Vimos algo parecido con el Renfear Adventure. Siempre fue como algo que Nintendo hizo, ¿no? Y están sacando juegos, no diría que buenos, te ayudan para moverte, hacer ejercicio y todo eso, pero creo que aún puede llegar a ese punto donde tú estés en el juego, tú seas el juego y tú seas el main character. Y creo que ha llegado a un punto en el que incluso sacaron, no sé si te acuerdas, amigo, una especie de, para describir la forma, como un domo inverso en el que podías estar corriendo y detectaba el movimiento y estabas prácticamente flotando un poquito y detectaba el roce de tus pies sobre la plataforma para que el personaje avanzara y lo estaban haciendo para los shooters y me parecía muy interesante. Si tú tuvieras que decidir, amigo, qué juego te gustaría que ya pudieras jugar de una manera óptima con esta tecnología, ¿cuál sería? Me gustaría jugar... ¿Jugaste Nintendogs? Sí. Me gustaría jugar Nintendogs porque me gustan los perritos. No, en realidad es que me gustaría jugar cualquier cosa. Siento que es el siguiente paso, ¿no? Porque sí, el teclado está cool, el mouse está cool, pero está como un poquito de la prehistoria, ¿no? Como que ya necesitamos algo más cool, ¿no? Ya necesitamos algo que te haga moverte más. No estoy diciendo que todos los juegos sean así, pero sería la mejor solución como para quitar el estereotipo de que un jugador se la pasa sentado, ¿no? Tomando de nuevo la pregunta que hiciste, André, a mí me encantaría jugar en una máquina así de VR y todo 100% corporal, World of Warcraft o Call of Duty. ¿Te imaginas? Ir corriendo, te agachas. Así estaría como muy padre. Pero la verdad es que sí. Y deberían de como empezar a desarrollar más juegos porque sí estaría muy padre. De hecho, hay uno en VR que a mí me gusta mucho por los books que es Skyrim. Y pues está buenardo porque eres un wizard, Harry. Y ando muy español. Pero la verdad es que está muy divertido porque puedes lanzar spells. Puedes lanzar hechizos y cosas así. O sea, ejercitado. Pues supongo que soy un poco más floja, ¿verdad? Pero sí se me diría súper interesante, sobre todo eso de Skyrim. A mí también me encanta. O sea, tener un mundo como que tan abierto y poder caminar por horas por las montañas. Sí, sí, sí. Con tu cuerpo tal cual. Creo que sería una muy buena experiencia. Pues hasta ahora el problema es que es un poquito caro, ¿no? Es que es algo relativamente muy nuevo. A mí me gustaría hablar de los tapetes. En el primer Xbox, o sea, ni siquiera en 360. Estaba muy divertido. O sea, me acuerdo que yo estaba así encantadísima de jugarlo. Y pues también no sé realmente cuál fue primero, pero supongo que el Pompit, ¿no? Sí, bueno, es que también eso viene como de los arcades, ¿no? Y también me vino a la mente, digo, así como comentario rápido, el también, o sea, en los arcades de pistolitas de los de Sofis. Uy, sí, es cierto. Esos también son divertidos. Y realmente, pues, también fueron de los primeros, porque tú andabas ahí soñado en la pantallita con tu pistola esa conectada con un cable todo feo. Aparte era como que estabas encerrado en tu casita, bueno, en tu casita, vaya, pero con las telas al lado solo veías la pantalla enfrente y era bastante inmersivo o lo más que se podía en ese entonces. Exactamente. Y hablando de eso, me recordaste el Duck Hunt, que también, pues, es lo primero que llega a portátil, bueno, a consolas de caza, en el que podías utilizar un mando como pistola. Y digo, cazabas patitos, nada que ver con la adora, pero era una forma interesante en la que podías moverte. Leo. Siento que, bueno, cuando hablamos de jugar cualquier juego, creo que ya entra el de el shooter, el fighting game, el de terror, y creo que ahí ya necesitas algo más, ¿no? Jugar uno de fighting game, bueno, le tendrías que partir la m*** a tu amigo, ¿no? Pero si juegas un shooter, necesitas un mando en forma de pistola. Tiro de a compas. Y creo que eso está chido porque no te entrena para la guerra, prácticamente, obviamente, pero te da buena puntería, te da buena coordinación, te da buen movimiento, te da la idea, ¿no?, de cómo se siente. Bastante cool, ¿no?, intentar otras cosas y no simplemente verlo mediante un juego. Yo en el VR me gusta explorar planetas, pero es un video 360, entonces te lleva por el sistema solar, pero lo haces por VR. Entonces, tú puedes ir volteando a todos lados y ver como este espacio. Y, bueno, tal vez no es tanto para ejercitarse, pero, o sea, cabe en la categoría de que es de VR y que está muy padre para, no sé, futuras generaciones que a lo mejor no conozcan las pocas que están en extinción o algo así. Y la verdad es que también llegó a un punto en el que no necesariamente es caro porque sacaron la maquetita de cartón que podías hacer y poner un celular adentro y ya usabas eso como visor y podías darle acceso a personas que no pueden pagar, no sé, el Oculus Rift que hablábamos que puede llegar a valer hasta 25 mil pesos, ¿no?, es más caro. Y hay juegos para celular, ¿eh?, o sea, que son para armar así con un mando en Bluetooth y puedes jugar. Y la verdad es que yo compré un visor también, de los primeros visores que tuve. Lo compré en una tienda que es japonesa, pues no está tan mala la experiencia para hacer un visor de 150 pesos. Y luego, como siguiendo ya con la evolución de las cosas, pues sería, yo creo, el Kinect tal vez, que fue un poquito la evolución de esa tecnología. No sé si a ustedes les tocó porque también hablábamos, y siendo súper honestos, que nosotros casi no jugamos Xbox, ¿no? Sí, la verdad. Conocemos, lo llegamos a jugar a veces, pero no es una consola que tengamos. No sé si tú, Leo, no estarías seguro. No, la verdad es que no. En mi vida he tenido un Xbox, que les viento. Una vez tuve uno porque me lo prestó un amigo, jugué, me gustó. La verdad es que me gustó muchísimo el sistema que usa, pero no, jamás lo compré. Jamás lo compré. Yo soy pobre. Hoy no, hoy el mejor jugador del mundo. Sí, exacto. De Smash, de Smash. De algo que ni siquiera es un isto, así que sí se cobré. No bueno, ¿eh? No. ¿Y qué hay del Wii Fit? Les tocó el Wii Fit, yo creo que puede que si no. Ese sí. ¡Claro! Perdí ocho kilos de haciendo Wii Fit. ¿Es neta? Ocupo. Claro, mi rey. Sí, no es un mito, ¿verdad? Cuando salió, me puse ahí a entrenar, me inspiré con unas canciones de boxeadores, y dije, ah, va, me voy a meter. Y ya le metí, y después subí los ocho kilos, ¿no? Pero en su momento sirvió, ¿no? En su momento estaba muy inspirado, y es un juego bastante divertido, o sea, yo fui a Japón, como en el 2019, y era un evento de Nintendo, nos invitaron a varios jugadores a jugar el juego, en frente del creador. Entonces, yo fui de los primeros en probar el Ring Fit. Ah, ese está bien padre. En la convención de Nintendo, y la verdad es que de ese momento me pareció muy divertido. Es un juego que no está muy bien optimizado, por obvias razones, pero igual es un juego muy entretenido para estos días, y es algo que demuestra cómo ha evolucionado todo eso. Exactamente, y creo que es una buena manera como de ejercitarse ahorita. Hay pilates con el Ring Fit, ese está divertido, y los pilates pues te ponen bonito. Digo que yo prefiero, o sea, para ejercitarme también es jugar con el VR, Minecraft, para caminar y hacer ¿sabes? Ejercitas estos bebés. La cara de Leo. Creo que también de todo este tipo de VR y demás, creo que precisamente los juegos de baile o cosas así para hacer ejercicio como que son los que más han destacado. Digo, pues ahí tienes el Just Dance, que es básicamente como un FIFA que sacan uno nuevo que es la niña. Y pues sí, está nada más las canciones nuevas, acá unos perreos pues contemporáneos, ¿no? Pero la verdad no encuentro no encuentro fallas en tu lógica, Elena. Entonces ya no le tocó, pero vaya, o sea, se ha vuelto como muy famoso precisamente por eso, porque también ya el Just Dance lo conectas desde tu celular, o sea, ya no necesitas tener como que precisamente pues un mando como en Wii o lo que sea, ¿no? Algo en específico, ya es con tu celular y ya eso les dio como un gran avance. A mí igual... Es que eso a mí me encanta, o sea, porque es súper padre que puedas conectarlo, o sea, primero era con el mando de la cámara, ¿no? Tanto de Play como de Xbox. Y después fue con el teléfono. Casi todos tenemos un smartphone y podemos conectarlos a las consolas. Y también sabes que es lo mejor, que si no tienes una consola puedes jugar Just Dance a través de una página web. Entonces te metes a justdance.com, sincronizas tu celular con una app y ya puedes bailar y eso es gratis. Pues está súper padre porque aparte puedes juntarte con otros amigos remotamente para bailar juntos y pues se hacen las fiestas. Ahora con esto de la pandemia que hay que tener su sana distancia, te quedas en tu casa, abres una conferencia, se ponen a bailar juntos y ya está. Y unos concursos de perro contemporáneo diría Elena y vemos quién gana. Creo que me inclinaría por escoger a Elena. Creo que le sabe, se ve que le sabe. Se ve que le sabe a ese baile tan famoso. Las manitas. Así que escojo a Elena. Contemporáneo. Ay, no puedo creerlo. Contemporáneo. Y luego, no sé si cuente como juego de movimiento. De fitness no, definitivamente. De fitness metemos el Wii Fit, el Ring Fit que dice Leo. ¿Ven el que sacó de Nintendo de cosas de cartón? Está también divertido eso. Creo que es interesante que hayan hecho un videojuego que puedas hacer controles, cosas complementarias de cartón hecho por Nintendo que creo que está interesante porque vuelve algo tangible un videojuego y te hace aparte, pues para los niños, desarrollar un poco el lado creativo. Para nosotros también. Para nosotros también. La imaginación. La imaginación. Y mira, esa caja ahora es un planeta. Espera, pero también me vino a la mente precisamente cuando tocamos el tema de Xbox del Kinect que Xbox tenía su propio juego para usarlo con el Kinect y básicamente era lo mismo. Tenías que zaparte enfrente y brincar, agacharte y era como que pasabas obstáculos. Había de carreras también, cosas así, pero también estaba como que súper cool. Ahorita que dices agachar y así pararte, también no me acuerdo si era el Xbox o el Wii que tenían el golf. Ah, sí. Y así también te movías, entonces era como... El de tenis también tenía. También el de tenis. El de tenis, el tenis era el mejor. Sí, era muy divertido la verdad. El de box, a mí me gustaba el de box. Hay muchos videos virales de eso. Echándose un tiro con el monitor. Un tiro de a compas. Era, perdón, eso me acabo congredar, era el Nintendo Labo, el nuevo de Nintendo de las cajas de cartón. Pues ya, como comentario especial, regresándonos un poquito al Pompit, ese de que ibas a las maquinitas con tus compas y ahí estaba. También tenía buenas canciones. Sí, sí, sí. Tenía buenas rolitas, ahí que del Vivaldi acá unas, pero... La verdad es que estaba buenísima porque, vaya, pues también conocías música. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, ¿no? Y creo que esto era muy interesante. No más quería sacar como el comentario porque me acuerdo del Vivaldi. Y en esos tiempos ya es el Maluma. Sí, y el Fonsi. El faraón. aquí no le gusta Luis Fonsi, bro, pero bueno, X. Pero como de... Ahí otra vez me gustó mucho lo que dijo Elena porque nombró un tipo de juego que igual puedes jugar con cosas así. Puedes jugar juegos de carreras. Ráigamente, creo que nos estamos olvidando de varias cositas porque yo la verdad no me acordaba de carreras. Como dijo también Andrés en Nintendo Lab, puedes jugar de hecho ya varias cosas. Muchos géneros de juegos, ya sea carrera de pelea, el boxeo, puedes jugar golf. Puedes jugar boliche, puedes jugar varias cosas, es a lo que me refiero. Mi sueño siempre ha sido manejar en Los Ángeles con el atardecer de fondo. Junto con Elena. Ir en mi carro deportivo convertible, ir a mi casita y decir, wow, soy muy chingón. Y eso lo puedes hacer con un juego de carreras o bueno, con un juego de conducción en una consola así. Qué bonita historia. Alguien que tiene ese sueño disfrutará ese tipo de juegos. Oye, pero qué tan triste también suena en parte, ¿no? O sea, pensando en el futuro que pueda realmente evolucionar todo este rollo del VR. O sea, ya harías pues todo, o sea, como lo que mencionaba, irte al boliche, al golf, aunque se duerma el compa, pero vaya, ¿no? Seríamos como en la película de Wally, que ya te quedas así, o sea, que todo lo hacen en una silla y están así. No, pero bueno, es que también por eso es el VR, para movernos, a lo mejor estaríamos más activos. Pero bueno, ya, eso es algo muy triste, no vamos a pensar en eso todavía, pero... Por eso juegan ring fit. Exacto, para que no terminemos como en Wally. Pero mira, la motivación de Leo, de si es verdad, espero que sí, de que bajó 8 kilos jugando a Wii Fit, la neta es bastante en un videojuego que vuelve el hacer ejercicio divertido, entretenido y que tienes varias opciones para hacer ejercicio, no solo es el gimnasio repetitivo de hoy voy a hacer bíceps y luego tal. No, tienes pues jugar, como decíamos, boliche, golf, box, un chorro de cosas y creo que es una opción viable para la gente a la que no le gusta ir a gimnasios, a la que prefiere hacer ejercicio en casa y que aparte pues ya hay varias opciones que pueden ser accesibles para algunos y tienes a escoger qué te puede servir a ti, si el VR, si el Pump It, si el Nintendo Labo, lo que quieran y para diferentes edades también que creo que es lo que está súper chido y yo en un futuro me imagino, ¿vieron Sword Art Online? Sí, es uno de mis animes favoritos. Yo me imagino, algo así sería mi sueño para los que no lo han visto, es un anime en el que se ponen un casco y físicamente ellos controlan al personaje mientras están acostados en la cama, no suena muy sano, pero estaba divertido y creo que llegar a un punto en el que puedas controlar a un personaje y sentir lo que siente el personaje es el sueño de todo gamer realmente. Sí, imagínate poder hacer tus ataques así, ver cómo sale el fuego de tus manos y... Ay no, qué padre. Ver, o sea, montar, o sea, es que lo que a mí me gustaría hacer es por ejemplo montar un dragón o agarrar un hipogrifo, algo así, es que estaría como súper increíble. Ay, quiero vivir. En el futuro. En el futuro. Congérenme, por favor. Leo, ¿quieres aportar algo al tema del que te burlaste? Ay, yo la verdad solamente vi un capítulo, no puedo opinar, pero me parece que había algo que si cuando estabas jugando y te desconectaban te morías, algo así. Eso no es buena idea. No, no, no. Eso no es buena idea. No, no quiero vivir ahí. Lo que pasa, Leo, es que ahí fue el rollo, se hace cuenta que un hacker se metió al juego, hizo que todos los jugadores se quedaran estancados ahí y si se morían, o sea, el que podía terminar y ayudar a que se salieran los demás del juego era el vato que acababa el juego, pero el juego era como imposible de acabar. ¿Se imaginan un juego de realidad virtual para mí mismo? Y que si se ven de 15 minutos y que sean 8 horas en el juego. Que sean 8 horas y te despiertes y va. Que con eso cerramos el tema, me gustaría que nos dijeran en los comentarios porque ahora estamos en YouTube, amigos. ¿Qué juego les gustaría a ustedes ver en VR? Creo que sería bastante interesante saber qué juego les gustaría. A mí en lo personal me gustaría jugar The Legend of Zelda en VR. ¿A ti, amiga? World of Warcraft o Dark Souls. ¿Lena? El Counter Strike, amigo. MK y Leo. Resident Evil. Pero si se puede. Eso ya se puede, pero me refiero al 1, al 0. Bueno, amigos, pues hasta aquí dejamos el podcast. Muchas gracias por habernos acompañado. Se pueden ir a mimir como el buen MK y Leo si es que ya tienen un sueño y ya se hartaron de nosotros. Yo soy André Maldonado. A mi derecha se encuentra mi queridísima... Elena Vinter. Y a mi izquierda... Niña Rata 7777. Y omnipresentemente nuestro querido... MK Leo. Muchas gracias por habernos acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Chao.